Impactando con su auténtica alegría y sentimiento ¡Uyelito Arauco y su banda andina! ¡Ey! Moviendo cadera, moviendo cintura, moviendo cadera Si tus ojos no me miran, tus labios no me besan No, 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 no quiero más esta vida Si te alejas de mi lado, en día no has pensado No, 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 no quiero más esta vida Porque te pertenezco al rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco al rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? ¡Eso! Así gozamos y bailamos Vamos con esa guitarrita ¡Uyelito Arauco! Y nos vamos Por la linda tierra de Ayacucho A Purima Busco, Perú Si has dejado de quererme Y ya no piensas verme No, 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 no quiero más esta vida Si tu amor no será mío Si todo está perdido No, 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 no quiero más esta vida Porque te pertenezco al rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco al rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? ¿Para qué quiero esta vida? Si no te tengo a mi lado Porque te pertenezco al rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco al rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? ¡Hey! Así se baila, así se cruza ¡Fuentecita, fuentecita! Moviendo cadera, moviendo cintura, moviendo cadera ¡Urielito Araujo y su banda andina! ¡Fuentecita, fuentecita! ¡Fuentecita, fuentecita! ¡Suscríbete!